Hola amiguitos, bienvenidos, hola para jugar, es adivinar donde esta la comida, empecemos Ok, hoy vamos a jugar a ver quien adivina que es lo que hay debajo del vaso Yo por aquí puse un cupcake y una mandarina, entonces vamos a ver quien elige cupcake y quien elige mandarina Yo elijo cupcake, yo elijo mandarina Ok, entonces vamos a ver si ellos adivinan que es lo que hay debajo del vaso, eso lo vamos a mover Cerramos nuestros ojos y tienes que cambiar de vaso Pero este niño está viendo Ok, donde esta cupcake y donde esta la mandarina No, no tienes que cambiar de vaso Ya, ya lo hice Acá esta Ya esta ahí, uno primero, no sin abrirlo Primero Aaron, primero Ok, entonces usted elige este Aaron, no lo abra todavía Y usted pues elige el otro, verdad Matthew So, no abrir ahorita Entonces Matthew A ver Matthew, abranos ya Yeah Yeah Ganaron Sí Cling, cling Yo quise ganar y yo me lo voy a comer Sí Y me lo voy a comer Y me coqué Después de eso, la... Después de eso, round two Round two Nivel uno No, nivel dos Ok, segundo round es quien adivina donde está el... Un huevo Un huevo y un candy Yo quiero un candy No, yo el candy Ok, mando el huevo Ok, entonces ¿Qué color elegís? ¿Azul o naranjado? Azul o naranjado ¿Y vos qué elegiste? Azul Y Matthew el azul Así que vamos a ver qué les va a salir Open Candy Aguero Un huevo a Matthew Y a Matthew le salió un huevo Ok ¿Qué dicen los Spider-Man? ¿Qué dicen? Yo voy a... ¿Cuál es va a ver? ¿Cuál las... ¿Cuál útil va a estar acá? No, yo primero Yo primero Yo primero ¿Dónde creen que está la cookie? Spider-Man Tranquilos No se peleen, por favor La cookie está ahí Dios mío ¿Y qué es acá? No, Pen Yo soy el chile Yo soy la cookie Ok ¿Quién elige el color naranja y quién elige el color azul? Yo elige Ok Entonces vamos a ver qué es lo que traen Cookie Matthew Chise d'Aaron ¿Otra caja más? En esta vamos a adivinar qué es lo que trae este vaso Porque no sabemos Dinos 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 tú Ok, vamos a ver qué es lo que en este vaso Debajo de este vaso hay Entonces, ¿qué color vas a agarrar, Bojaron? Yo ¿Naranja o azul? Yo voy a Yo Todavía no Entonces, en 3, 2, 1 Cero Mati agarró un candy Y Aarón agarró El cupcake que se comió Espire Haga de eso, hombre araña, por favor ¡Sapoy! ¡Gracias por vernos, amigos! No se olviden suscribirse, tocar la campanita y darle un like. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!